¿45.000 o 65.000? Bueno, esto es increíble y alucinante. Vais a ver ahora algo que no nos lo podíamos esperar. Para nada. Yo era algo que llega todo a un punto que era impensable. Bueno, pues lo impensable también se genera. En fin, hay muchas alertas y hay muchos especialistas, más allá del mundo más cercano, que nos están diciendo que Bitcoin se va a 45k. Más. ¿Es posible? Claro. ¿Es probable? Claro. Todo, por supuesto. Tenemos ahora mismo dos opciones. Es decir, que necesitemos bajar a coger liquidez. De todo va a depender de lo que pase en estos días. Y de aquí a día 18, que apenas ya queda una semana larga. Muy importante que tengamos esa necesidad para luego rebotar con fuerza. O no es el único, ¿vale? 10xResearch no es el único que habla de 45. Seguramente habéis visto muchos analistas, muchos análisis, hablan de que hablan de esa cantidad en cuestión. Yo creo que sería eso. Lo tenemos como, bueno, en realidad 44, lo que tenemos como tope de caída en un momento dado. Probable. Posible. Hasta cero, ¿vale? Yo hablo de probable. Entonces, bueno, es una de las opciones que hay. También tenemos una opción a 65, pero para eso tendríamos que pasar de largo los 58, 8 y casi los 60, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya podríamos despegar muy fácilmente a 65. Entonces, es un poquito donde estamos. ¿Tú qué es lo que crees? A mí me interesa mucho cuál es vuestra opinión, porque también de ahí podemos deducir un poquito cómo está el mercado en general y cómo el sentimiento que hay, ¿no? Más allá de lo que nos marcan algunos indicadores, que, bueno, pueden estar ciertos o no. En fin, bueno, increíble. ¿Qué es increíble y qué es alucinante? Pues esto. El emisor de las Tablecoin, Tether y Tron crean una unidad de delitos financieros. O sea, ¡guau! ¡Guau! Nos parece un poco raro. O sea, aportar a sus conocimientos técnicos para identificar y congelar transacciones ilíctas de USDT dentro de una nueva unidad de delitos financieros. Pero, ¿quiénes son unas empresas privadas para crear una unidad de delitos financieros y decidir cuáles son delitos y cuáles no? ¿Cuáles son ilícitas? ¿Cuáles son ilícitas? Es increíble. Es decir, algo que estaba creado para la libertad, de repente, claro, como les han apretado el culo, pues pasa lo que pasa, ¿no? Igual que pasa con Telegram. Pues eso. Ahora resulta que si quieres seguir en el mercado, empiezas a generar esto. Claro, este control, evidentemente, ¿quién es una empresa privada para hacer eso y para decidirlo? Imagino que ellos tendrán que hacer un sistema de monitorización y luego tendrá que ser un juez el que lo diga a ellos. ¿Quiénes son ellos para decir si esto está bien o esto está mal? Estoy flipando. O sea, en fin. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es hacia donde va el mundo. Una herramienta de las criptos que debían de ser, bueno, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Un poquito de libertad, pues al revés, está siendo cada vez todo un poquito más trampa. Era una de las teorías de la conspiración, ¿no? Que teníamos en su momento y que vuelve con más fuerza que nunca cada vez que pasan estas cosas. En fin, dicen que en el caso de USDC, de Circle, con el uso de USDC, dejó de apoyar la Rectron porque, bueno, no veía que fuese demasiado transparente y, bueno, pues se adoptó, después de que la división sudeste, Asia-Pacífico, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, argumentara que USDT es un vehículo principal para el blanqueo de dinero de la región. El informe destaca especialmente la creciente popularidad del USDT basado en la blockchain de Tron. O sea, a ver, el dólar no, el dólar no es un vehículo de blanqueo ni de lavado, lo es el USDT y el USDC. Bueno, el USDC no, el USDC es muy americano, con lo cual no lo es, ¿no? Entonces, bueno, aparte del cinismo, pero bueno, han dicho, vale, cinismo para cínico, coño, pues el ladrón va a generar un antiladrones, crean una unidad de delitos financieros. Bueno, increíble. No sé lo que pensáis sobre esto y sobre ese cierre sobre el mundo cripto, que se está generando cada vez mayor, con esa presión. Bueno, pues a ver qué me contáis, qué me contáis al respecto, que me parece súper interesante. Bueno, vamos al mercado. En principio tenemos al USDT Dominance cayendo, no por las noticias, sino que está en esa misma zona de soporte que ha estado esta mañana, ha subido un poquito, ahora para, está en primera zona de parada, para luego yo creo que ir a segunda zona de parada. Es un principio, lo que podría ser, ¿vale? Lo que podría ser, lo que será, ya lo veremos. Paso a paso. En principio seguimos teniendo aquí debajo un gap importante que no hemos tocado y lo que es el mercado de spot, de Bitcoin. De momento lo que hablábamos esta mañana, ahorita, ahorita, hemos ido consolidando entre estas dos zonas. Ideal que consolidemos un poquitito más arriba, que esta bandera sea un poquito alcista, un poquito subidista, un poquito hacia arribota. De momento se está convirtiendo en un poco triangular, que es, bueno, típica banderita, si no venimos de aquí a aquí y venimos también de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, bueno, de momento ahí está cumpliendo. Vamos a ver cómo rompe, si rompe, debería romper, en teoría, al alza, pero estas cosas ya sabéis, nunca se sabe. La zona de 586 está ahí, aquí al lado, esta línea naranja que tenemos, una línea súper importante que deberíamos, y sería ideal, llegar a tocar, barrerla, si la barriésemos, lo que he dicho al principio, nos iríamos, a 65. Si no, y no podemos, si no hay fuerza, y no hay volumen, y no hay una serie de cosas, y pasan cosas raras, o no tan raras, simplemente cosas de mercado, vicisitudes diarias, pues podríamos volver a bajar y perder este mínimo anterior que hemos visto hace unos días, hace nada, hace dos días estábamos ahí. Así que, tampoco tenemos que perderle vista ni lo que tenemos por arriba, ni lo que tenemos por abajo, y no dar absolutamente nada por hecho. Bien, en cuanto al resto, tenemos el total market, bueno, pues escalando despacito, hoy un día muy, muy plano, como habéis podido observar, los que seguís el trading, está todo muy plano, muy parado, no hacer, no hacer muchas veces es mejor que hacer, entonces, bueno, hay días que es mejor estarse quietecito, esperar a ver hacia dónde va, pocas operaciones, así que, bueno, relax. La dominancia de Bitcoin, que esta mañana estaba intentando volver a la alza, bueno, de momento se ha quedado igual lo mismo, lo he dicho, muy, muy planita, y en cuanto al dólar, planito también, o sea, veis que tenemos un día raro, rarísimo, es un día de espera, hasta los cortos de Bitcoin están ahí en un momento de espera, muy, muy raro. En cuanto a las altcoins, igual, es decir, no ha habido muchos movimientos, tenemos muy poquitas, en torno al 5% de pérdida, y ya prácticamente nada, Zeller Value Matrix, y en la parte positiva, pues lo de los library gates, que siguen igual, Luna, pues hablando de locuras, pues eso, una de ellas está por aquí, y aparte de que tengamos, bueno, FED, Super, Coti, RIO, un 729, AB, un 667, HNT, CEF, un 593, HTR, un 570, STEP, un 556, HOT, un 529, OP, tenemos un 5, bueno, INJ al lado del 5, y ya por debajo del 5, Runeya en 4,30, RLC y Jasmine 4,13, Caspa en un 4, o sea, un 370, Y Newton también un 370, recuperando bastante bien, STX y Melos 3,30, Rose 3,30 también, o sea que bueno, pocos beneficios, pocos, poco movimiento, día muy planito, sí que es cierto que bueno, todas las que acumulan un poquitito de beneficio por poco que sea, aunque sea un 1%, bienvenido sea, Bitcoin Cash lo tenemos en un 1,68 por ejemplo, y Hondo en un 1,96, recuperando, intentando recuperar esa zona, que se ha convertido en una resistencia, bueno, pues pasito a pasito, suave suavecito, vamos haciendo las cosas, no hay mucho que añadir, los señores de los ETFs, igual, un día muy paradito, esperando a ver qué pasa mañana la inflación, y qué pasa esta noche, también con ese cara a cara que van a tener Trump y Harris, aparte que no sé, porque todavía no lo he visto, ni he visto los resultados, y imagino que estarán todavía discutiendo, qué narices está pasando con Gary Gensler en el Congreso, cosa también importante, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, que bueno, está en esa banderita de una hora, intentando a ver si rompo, si no rompo, si vuelve a la vez abajo, y en cuatro horas, muy muy importante, que ahora la vemos bastante clara, es llegar y impulsarnos a la zona de 58.6, sería bastante, bastante bonito, y bueno, pues a ver qué, a ver qué decidí hacer, en base a lo que está ocurriendo, y lo que digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, la que nos dé, porque la liquidez al final se acaba, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao, chao. Gracias por ver el video.